Venga, dice sea la función definida por g de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 5 Dice allá la ecuación de la recta normal a la gráfica ¿La normal sabía hacerla o no? Si, no, entonces no lo hago Dice, vos haces recinto limitado No, no, entonces lo hacemos A mí a media no me deje Si nunca te han dejado a media, pues sienta muy mal Venga, la recta normal es Igual, pero la pendiente es menos 1 partido de f' Ya está Entonces aquí sería Hago f de 4 Que sería Menos 16 Menos 5 Menos 21 3 Hago la derivada Hago la derivada en 4 Este sustituyo Igual a f de 4 Que es 3 Más Menos 1 partido menos 2 Por x menos 4 ¿Vale? Lo mismo que esto Pero cambiando La tangente Y esta parte es muy fácil Me dice Calcula Esboza recinto limitado por la gráfica de G Y la recta Borro 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 Si no me decís nada Yo no sé Y la recta X menos 2 Y más 2 Igual a 0 Voy a despejar la Y Que la Y es X partido 2 Más 1 Esto es muy fácil Tallo los puntos de corte Como estoy aburrido Uso la calculadora 3,5 y 4 Hago el dibujito Para que no digan que no lo he hecho A ver Para dibujar la parábola Que punto tiene que coger El vértice Era menos B partido 2 Sería menos 6 Partido menos 2 El vértice es 3 Para 2 vale 3 Para 3 vale 4 Para 4 Tiene que vale 3 Y entonces Y entonces Para que vale la La venta Ah no Es un apartado A Que te pone Pues no sé No lo pone No sé Como estará Yo pondría un punto Y un punto y medio Y un punto y medio Verás Pero Lululululul Lulululu Para 0 vale 1, para 1 vale 1,5 que es donde corta, y aquí vale 4 que es el otro punto de corta, solo se regula para 1,5, pero bueno, se tiene que estar más para acá, inventándomelo, y entonces sería la integral de 1,5 hasta 4, de esto de arriba, que es el punto de corte, no, aquí no, aquí es este trozo, aquí no hay más trozo, y aquí la de arriba es la parábola, y cuando tienes más trozos, ¿cómo sabes en qué punto tiene cada parte? En el quemoso antes era, a ver cómo era, ¿cómo era el quemoso antes? Este es un trozo, porque se calcula distinto del otro, este otro trozo, entonces tiene que saber estos dos puntos, estos son los dos puntos de corte, y este es el otro trozo, pero además tiene que considerar estos dos puntos, esos dos puntos son los puntos de corte de la parábola con el eje X, ¿que no coincide qué? ¿con los puntos de corte de la parábola con el eje X? Si, en la de valor absoluto si, pero en otra puede que no, tiene que ver tu don de corte, ¿yye? Y esto.